Hoy estamos aquí en Tocupilla porque estamos haciendo la conmemoración de los talleres literarios que hicimos durante todo el mes y hemos trabajado aquí con la comunidad de cerca haciendo un taller de relatos para que vayan dejando su experiencia, su vida, escrita para las próximas generaciones. Dar las gracias a la empresa Engie y al profesor Luca por la radiación del taller para adultos mayores. Fue una experiencia muy bonita con todo el grupo y ojalá que se sigan haciendo estos talleres acá en Tocupilla.